¡Hey! Muy buenas noches. Estamos preparados y dispuestos para disfrutar de una nueva noche de Taifas. ¿Y tú también lo estás? Corre, apúrate, ponte ya frente al televisor, porque tenemos preparado un programón espectacular. Esta noche nos visitan los gofiones y ya están a punto de entrar al patio María Mérida. En unos minutos comienza una nueva noche de Taifas aquí, en Televisión Canaria. ¡Viva la fiesta Canaria! ¡Noche de Taifas! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas noches! A mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Televisión Canaria. Comenzamos una nueva noche de Taifas. Y miren, y miren, y miren el público tan guapo que esta noche me acompaña. ¡Buenas noches! Oye, 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 ¿eh? ¿Qué te crees? La gente que viene al programa, gente bien guapa. Eso, vamos, el olor a laca por aquí tira para atrás. Esta noche estamos muy emocionados. La noche va a ser súper emocionante. Nos visita uno de los baluartes más importantes de nuestra música. Uno de los grandes baluartes de la música canaria. Teníamos ya muchísimas ganas de verles el jocico. Teníamos muchas ganas de tenerlos en el patio María Mérida. Amigas, amigos, es un placer disfrutar esta noche, en Noche de Taifas con nuestros amigos, ¡Los Gofiones! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Divide en ti es mi razón, ¡ay, mi gran canaria! En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, Eres mi razón de ser, ¡ay, mi gran canaria! Formas parte del total, de ocho esmeraldas, En ti me quiero quedar, ¡ay, mi gran canaria! Y si tu ausencia está aquí, mis ojos se empañan, Cuando me acuerdo de ti, ¡ay, mi gran canaria! Una rosa, un corazón, con el fuego de la lava, Y el Atlántico, con el cancion, ¿cuándo va a besar tu playa? Mar, sangre y roja y pasión, ¡ay, mi querida gran canaria! Te llevo en el corazón, te amo con el alma, Divide en ti es mi razón, ¡ay, mi gran canaria! Formas parte del total, de ocho esmeraldas, En ti me quiero quedar, ¡ay, mi gran canaria! Y si tu ausencia es de ti, mis ojos se empañan, Cuando me acuerdo de ti, ¡ay, mi gran canaria! ¡Ay, mi gran canaria! ¡Ay, mi gran canaria! ¡Qué emoción, qué espectáculo escuchar aquí en el patio María Mérida a uno de los grandes grupos que tenemos en nuestra tierra, más de 50 años llevando por bandera la música de Canarias por medio mundo. ¡Qué placer tener con nosotros a los Gofiones! Los Gofiones esta noche van a presentarnos parte del repertorio de su nuevo trabajo discográfico México en el corazón, que publicaron a finales del pasado año 2022, un disco en el que hacen un repaso por algunas de las canciones más memorables de la música mexicana, canciones de siempre y también canciones de hoy, que vamos a ir descubriendo poco a poco durante toda esta noche. Evidentemente, José Alfredo Jiménez es uno de los autores de cabecera que no puede fallar en ningún repertorio mexicano, con más de 200 canciones que se le atribuyen a su autoría. José Alfredo Jiménez, el rey, es uno de los más grandes nombres de la música mexicana. Y, precisamente, en una de esas noches donde le quería cantar a una de sus amadas, compuso esta canción que los Gofiones nos hacen que tienen en México en el corazón, que se llama Serenata Huasteca. Vamos, muchachos. Canta al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dice, canto muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajarte el cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me quedas poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en mi morena. Mi corazón te ha escogido, y llorarlo quiero verlo, y al poder mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Ay, Dios mío, qué bonita esta serenata huasteca, que además ha estado tan bien y tan bonita, bailada por nuestra Esperancita Vázquez. Gracias por acompañarnos esta noche, puro regional mexicano. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Menuda noche, menuda noche, ojito, porque vienen curvas, ¿eh? Esta noche nos acompaña una nueva banda emergente en Canarias que cada vez suma más seguidores a su trayectoria. Ellos definen su música como algo libre, además le meten mano a todos los géneros musicales, perfectamente se pueden desenvolver muy bien en la cumbia, en el pop, en el reggae, absolutamente todo. Sus canciones son de autor. Realmente, la compositora de la mayoría de sus temas es la líder de la banda. Y la banda se llama, pues, como ella, el sobrenombre que tiene. Ella es un placer recibir esta noche en el programa a la cangreja. Buenas noches, muchachos, cuando quieran. Eh, ¿qué? ¿Le damos? Le damos. Dale, Luis, maestro. Yo solo quiero cantar, simplemente transmitir todo lo que escondemos, se piensan que mordemos. Y te diré una verdad, yo tengo dientes, pero están sin afilar, tengo dientes. Afilado está el sillón, para sentarte a nuestro lado, poco, y si sientes presión, te cortará en dos. No nos mire mucho, tú solo aprovechas que esta cosa rara, tú solo la ves, pero no las encuentras. No, pero no las encuentras. Hasta que consigues tu libertad. Fuera de esta sociedad, adulterada. Las mujeres en la oficina, los hombres que se maquillan, donde los perros mauchan, guau. Los gatos ladran, miau. Pero más labro yo desde que me enteré, la mierda que este mundo es. Tú quieres que aprenda, sería mejor. Si eso me interesa a mí, hazme ver que una estatua no es pieza, que no es a Dios tú a quien reza, hazme ver que no soy, como una princesa, sin castillos, pero con nobleza. Yo riqueza, ya tengo un montón, si te quedas, te cuento mi secreto. Mucha contaminación, para que te olvide y pienses en lo malo, No es lo bueno Pon el dinero a tu disposición Para que te olvide Luego de devolverlo Te endeudaré ¡Va! ¡Ja! ¡Ja! Bueno, esperen En realidad me gustaría Decir que esto va dedicado A la playa de las canteras Y a la cerveza esa ¿Se pueden decir marcas? La tropi y tal, ¿no? Pues una tropi Miren, miren, ¿con quién? Empieza a caminar Por la noche en las canteras Vete a comprar Una tropi con los colegas A la mañana siguiente te tiras Se te quitan todos los males Y estás como recién nacida ¡Vamos! Oye, muy bien, muy bien Recibir a Elena Santana Con todas sus truques que forman la cangreja En el patio María Merida de Noche de Taifas Cuánto buen talento hay En el archipiélago y sin duda la cangreja Forma parte de ese buen talento que tenemos En las islas, enhorabuena chicos, un placer tenerlos Un gustazo Fíjense Que claro Nos encanta apoyar el talento de Canarias O bien porque nos entra por la puerta Del patio para adentro como la cangreja O porque nosotros salimos a la calle a buscarlo Para eso tenemos a nuestro Casa Talentos Que es el podenco con el olfato artístico Más afinado de toda Canarias Y evidentemente para eso tenemos A Diego Lupiáñez que es el Casa Talentos El ayudante del Casa Talentos Diego, buenas noches, me han dicho que lo de esta noche Es algo mágico, no es como algo místico Pues buenas noches Elvis Sí, sí, puede ser Hoy nos vamos a ir a Gran Canaria A Aldea Blanca en el municipio de San Bartolomé de Tirajana Y allí nos vamos a encontrar con David Matos Un joven talento de 18 años Que yo no soy nada supersticioso Ni nada, pero creo que el destino Ha tenido algo que ver con este encuentro ¿Tú crees en el destino? Hombre, sí, un poco Algo creo Algo hay Algo hay, algo hay, ¿verdad? Pues como te digo Creo que algo tiene que ver con el encuentro de hoy Lo veremos Bueno, bueno, bueno Pues ahora me das a mí con la intriga de saber Qué es eso tan misterioso Que el destino ha hecho posible Pero lo vamos a descubrir En un ratito Cuando sepamos quién es el talento De esta noche Los Gofiones en este año 2023 Cumplen 55 años Que es mucho tiempo, ¿eh? No son muchas las formaciones en el archipiélago Que pueden presumir De estar 55 años en activo Evidentemente Para aguantar tantísimo tiempo El grupo se ha ido reinventando Ha ido evolucionando Con el paso de los años Creando nuevos espectáculos Creando nuevas producciones Discográficas y escénicas Y evidentemente Abriéndole la puerta A las nuevas generaciones Al propio grupo Y buena muestra de ello Vamos a tener a continuación Cuando vean Estas folías Que las van a cantar Tres de los más jóvenes cantadores Que tienen Los Gofiones Con ellos escuchamos Folías Hombre canario es aquel El de la mano al arado Al arado El del surrón al costado El del marrino a los pies Hombre canario es aquel El del marrino a los pies Marinero Sube al palo Y dile a la madre mía Madre mía Y dile a la madre mía Que si se acuerda del hijo Que en la marina tenía Que si se acuerda del hijo Que en la marina tenía Marinero Marinero Sube al palo Y dígale a la madre mía Para dejarte de amar Para dejarte de amar Y a trastornarse Y la luna no menguar Se ha de secar hasta el mar La tierra no florece La tierra no florece Y del cielo no cae Una gota de rocío Una gota de rocío Cuando eso pase Dios mío Entonces te olvidaré ¡Aplausos! 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 En las cuerdas Y en las voces de los gofiones Y él les decía Que las nuevas generaciones Aseguran La continuidad de este grupo Como mínimo 50 años más Espectaculares folías En las voces De Dani Moreno Simón Artiles Y nuestro querido Mi querido Iván Quintana Por cierto Mandarle un recadito A Simón Mira que te he escuchado cantar Pero son las folías Más bonitas Que te he escuchado cantar En mi vida Muy bonitas Muy bonitas Y mira que ya llevo Un par de ellas A las espaldas mías ¡Ay Dios mío! Prepárense Porque el mira Quien canta esta noche Eso viene Eso es candela pura Eso está encendido La primera pista Es que ni se imaginan Quien va a protagonizar El mira Quien canta De esta noche La primera pista Que les voy a dar Antes de descubrirle De quien se trata Es que es A ver que les puedo decir Espera Porque eso lo quiero Por tan fácil Vale Es un maestro Es un chico Y él es un maestro Sí Esa es la pista Sí ¿Te parece mala o qué? Es un maestro Nada más Esa es la pista Es un maestro Sí Pues nos dejas ahí ¿Quieres aportar tú algo mejor? No porque Yo sé quién es Y si aporto algo Claro Es una buena pista Es una buena pista Chico No puedo decir Ya tampoco No me puedo ir Para adelante Por ahí para adentro Porque no Tiene que ser una cosita Que la gente Es un maestro Es un chico Y es un maestro Quien también es un maestro Es quien está a punto De entrar al patio María Mérida Como siempre Me encanta recibirlo Porque es uno de los momentos Preferidos De cada sábado Por la noche De cada programa Ya está preparado Mi querido amigo El maestro también Ernesto Rodríguez Abad Llega Cuentos y leyendas Son cuentos y leyendas Son cuentos y leyendas Son Muy buenas noches Querido Ernesto ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien Muy bien Muy bien Con ganas Con ganas De volver a contar Un cuento Y mostrar un libro Y menos mal Ernesto Porque yo pensé Que esta noche Los ofiones nos echaban fuera Digo Y el libro mágico No me cabe en el patio Pero no Cabemos todos Cabemos todos Pero lo que si es verdad Que hoy no cabe Porque es que no No traes nada No traes nada Además no hay chaqueta No hay truco No veo nada por aquí Hoy no hay Otra vez otro libro chico Otra vez me la vuelves a hacer Con otro libro chico Otra vez te lo vuelvo a hacer Oye Y ese se ve ¿Qué es? Además cuando leas el título A ver Espera esto Porque ya yo la he dado Voy a ver Hechizo para matar Al hombre infiel No le da problemas Ese título Le doy la dirección de Shakira Y se lo manda Hechizo para matar Al hombre infiel No te sientas aludido No, no, no Yo no Me falta la sang ahí Parece un libro normal Pero es un libro muy especial Porque está hecho por mujeres De una tribu de México Soxil Y está escrito en Soxil y español Y lo hacen todo ellas O sea además lo vi a hacer yo Tuve el placer de la dicha De poder ser admitido por ellas Para aprender a hacer papel reciclado Y estuve una semana Yendo a aprender a hacer papel Y las vi a hacer estos libros Con estos papeles muy especiales Hechos todos con flores Con plantas Trabajado por ellas Y ellas en un silencio especial Escribían allí los libros Además hay que ver Cómo está diseñado y maquetado Este libro Con cantos dorados El lomo tiene una forma perfecta Y el tacto Yo creo que es un libro Que hay que tocar Y cómo es ese Un terciopelo Es un terciopelo Y los papeles por dentro Cada uno tiene un tacto diferente Y bueno Lo que dice Lo que dice Es que acabo con Casualidad Qué casualidad Que habrá fichas Que no se puede leer A ver si fue casualidad Ernesto O el libro completo No, no Tiene muchos hechizos Para matar al hombre infiel Es que esto no se puede leer Hay algunas señoras Que están como de acuerdo Que sí hay algunos Que se pueden leer Sí Sí hay algunos Que pague con su carne Y que no pase de mañana O pasado En otros Le piden que lo aplaste Una bicicleta En otros Que le crezcan A ver, a ver, a ver Que trece diablos mujer Que trece diosas de la muerte Borren su nombre Y ese también se puede leer Además Las ilustraciones Son hechas por ellas también Y son ilustraciones muy Pero a él le sale siempre Lo más Lo más Este, por ejemplo No se puede leer Este no se puede Este no se puede leer Son hechizos Son hechizos Oye, pero en esa tribu Hay mucha infidelidad En esa tribu Se las traen en la Ernesto, esta noche A ver, tenemos aquí como elemento Esos son cebollas, ¿no? Cebollas Más bien hermosas Sí, cebollas Y eso, ¿por qué? ¿Vamos a llorar? No No ¿Por qué? No, no, no Vamos a llorar Las cebollas son El desenlace de este cuento La cebolla es el desenlace No vamos a adelantar nada Chicos, ¿cómo se llama el cuento? La madre de San Pedro La madre de San Pedro Es un cuento de la tradición oral de Brasil Yo cada vez que traigo un libro Trato de que tenga Por lo menos mentalmente para mí Tiene cierta relación con el libro que traigo Es un libro también de América Es un libro popular No es un libro hecho en una editorial No es un libro hecho en una editorial Sino en estas editoriales independientes Que yo defiendo cada vez más Porque son las que hacen cosas especiales Y este cuento Pues es un cuento nacido en el pueblo Que cuentan en Brasil En muchas partes Y lo traduje con un amigo Y lo conté con un miembro de Morán Duvetá Amigo de Benita Del grupo de Benita Un besito Benita Tu Benita Que te quiero mucho Hasta en Brasil Y lo he contado en Brasil Y lo voy a contar ahora aquí Por primera vez Ernesto, me tienes súper desconcertado A ver, la madre de San Pedro Cebolla Es que no hago la relación por ningún lado Ya verás ¿Estás preparado? Preparado Como siempre la gente en casa También está dispuesta Para disfrutar de una nueva entrega De cuentos y leyendas Maestro, las cámaras son tuyas Cuentan las malas lenguas Que la madre de San Pedro Era muy mala No lo digo yo Lo dicen los chismosos Dicen que no hablaba nunca bien de nadie Que maldecía, criticaba Y que todo el pueblo le huía Hasta los perros, los gatos y los mosquitos Salían corriendo cuando ella aparecía Decían que no había hecho una buena obra En toda su vida Así que cuando le llegó la hora y murió La mandaron derechita, derechita al infierno Ella protestó sobre todo a su hijo Le dijo, pero bueno, ¿cómo va a ser esto? Tú, portero del cielo Y pretendes que tu madre Esté en el infierno ahí Metida toda la vida No, no, esto no puede ser Y bueno, no es que protestase ese día Es que todos los días Despertaba a su hijo Con los gritos desde el infierno Que cómo va a ser esto Que van a decir de ti El portero del cielo Y tiene a su madre en el infierno Qué mal hijo eres Aquí con los pies chamuscados Pisando brazas todo el día Llena de hollín No puede ser, no puede ser Y no puede ser Así que San Pedro un día Dijo, tengo que tomar una decisión Y habló con Dios Y le dijo, mira No por mi madre, sino por mí Porque yo no aguanto más los gritos O sea, vamos a ver si hacemos algo Y con una manguita La metemos en el cielo Dios le dijo, mira Tenemos que buscar algo Algo, algo que haya hecho bueno En su vida Porque así Por las buenas Yo no puedo Yo no puedo meterla en el cielo Vamos a mirar los libros Donde está apuntado Todo lo que ha hecho Todo el mundo Estuvieron días Meses Buscando y buscando Buscando, leyendo todas las obras Que había hecho la madre de San Pedro Hasta que San Pedro vio Que un día Mientras lavaba cebollas en un río Se le fue una de las cáscaras Primero maldijo Insultó al río Pero cuando vio que ella no la podía coger Dijo, bueno Que sea lo que Dios quiera Ahí estaba Una frase buena que había dicho Así que Juan Pedro fue a hablar con Dios Y le dijo, mira Dijo algo bueno A lo largo de toda su vida Así que Bueno Dios le dijo Vamos a hacer la vista gorda La aguantaremos aquí Pero la manera de salvarla Es que cojas una cáscara de cebolla Extiendas la mano hasta el infierno Que ella se agarre de la cáscara Por el otro extremo Y tú tiras para el cielo Si logras que llegue sin romperse Pues la meteremos en el cielo Ahora si se rompe la cáscara No hay nada que hacer San Pedro al siguiente día Extendió la mano Con la cáscara La madre nada más verla Se agarró Y él empezó a tirar La madre le gritaba Agárrala bien Y que no se rompa Pero cuando iba sacando Los pies del infierno Otro de los que se estaba allí quemando Se agarró de los pies de ella Y dijo Yo aquí no me quedo quemándome Ella gritó y protestó Pero cuando el otro iba saliendo Un tercero que se estaba quemando Se agarró de los pies de él Y ella protestaba Pataleaba Gritaba Insultaba Pero así veinte o treinta Fueron detrás de ella Subiendo Todos agarrados De los pies del otro Y cuando ya estaba A punto A punto De entrar en el cielo Se rompió la cáscara De cebolla Y por eso cuentan Que la madre de San Pedro Está eternamente Ni en un lado Ni en otro Oye No era de llorar No, no, no No era de llorar Pero como es posible Que la madre de San Pedro Haya sido tan ruina en su vida Eso dicen las malas lenguas No lo digo yo Pero es posible eso Es inimaginable Que sea tan ruina esa mujer Oye Ernesto Que nos vas a sorprender La semana que viene ¿Ya tienes algo pensado? Ya tengo algo pensado Pero Lo que tengas pensado Te lo quiero destruir Te lo quiero tirar abajo Porque es momento De resucitar Vamos Por petición popular Hay que resucitar a Gapita En 2023 La resucitamos Seguro Pero para la semana que viene Ernesto tarea Tarea Claro porque estamos engañando A la audiencia Nos están pidiendo A Gapita, Gapita Y nosotros no Porque Ernesto piensa Porque Ernesto cree que es mejor Porque tal, no sé qué Esto ya no se puede dilatar Más en el tiempo La vas a buscar La voy a buscar Alala por la pata Igual que a la madre de San Pedro Igual que a la madre de San Pedro Que se agarre como a la madre de San Pedro Y la traes para ir para el patio Pero si se rompe la cebolla Intenta que no Maestro Nos vemos el próximo sábado En un nuevo programa Adiós querido Los dos grupos más representativos De la música de nuestra tierra Los gofiones y los sabandeños Se han empeñado En los últimos años En estrechar sus vínculos de unión Tanto es así Que todos recordamos Aquel mega espectáculo Que los dos grupos Llevaron por toda Canarias El Manta y Estameña Pero esa cosa no quedó ahí Ellos han continuado De hecho es muy frecuente Ver como los gofiones Invitan a sabandeños A cantar en sus espectáculos Y viceversa Esta noche también Quieren dejar evidentemente Buena muestra De esa buena sintonía Que los dos grupos mantienen Los gofiones Esta noche han invitado Al patio María Mérida A esta noche de Taifa A un sabandeño de pro Una de las voces Más destacadas Del grupo Lagunero Esta noche Acompaña a los gofiones Besay Pérez Bueno Besay Pérez O lo que queda Muchachos Es que Besay Ahora te vamos a tener que sacar Todas las semanas en la tele Para que la gente te coja bien La medida Para que la gente te vea bien Pues capaz que te está pasando Que vas por la calle Y la gente no te conoce No me conoce Te está pasando Es que es normal Hijo mío Pero es que Tremendo cambio radical Es tremendo No, no, no Pero te felicito Además estuvimos charlando Antes un ratito Estás súper contento Estás súper motivado Es un pinchazo De autoestima También un pinchazo De salud Y todo el equipo del programa Que sabes que te tenemos Mucho cariño Lo celebramos contigo Enhorabuena Porque el cambio es brutal Besay, cuéntame Que esto es importante Para la gente que está en casa Que hay mucha gente Que se identifica también Con estas cosas Que le gusta Que se hablen abiertamente Sin ningún complejo Realmente el cambio es Besay Por alguna cuestión Meramente física Por sentirte bien Por salud ¿Qué hay detrás del cambio? Pues detrás del cambio Hay un sustito Que me dio el 24 de septiembre Y bueno Uno hace balance Con ese susto De las rutinas Del que come Del que no come Y bueno De pasar a comer Muchísimo Y a medirte mucho Hacer deporte Que yo no hacía nada ¿Nada de nada? Pero nada de nada Y ahora todas las mañanas Que yo te sigo en Instagram Estás a tope Y voy a caminar Y venga para arriba Venga montaña Venga panaga Venga para no sé dónde De hecho antes Elvis Cuando llegó el momento De enseñar con Besay Él vino con sus mallas De deportistas Que vino no sé dónde Pero vino corriendo Y hay que decir Que este cambio Es mérito del esfuerzo De Besay Y hace unas semanitas Besay subió Una foto en sus redes Porque ahora lo vemos así Pero quiero que vean El cambio Tan brutal Que tiene Besay Vamos a ver Es tremendo El cambio es bestial No hay palabras suficientes Para describir Un cambio tan radical Sobre todo Besay Si es por salud Es fabuloso Y fantástico Que te hayas animado A dar este paso Evidentemente No queremos hacer Apología aquí Ni menos en la televisión Pública de Canarias De absolutamente nada Cada uno Es verdad Que tenemos que Sentirnos a gusto Con nuestro propio cuerpo Pero Pero porón pompero El límite lo marca La salud Oye Besay Una pregunta Una curiosidad Porque se lo escuchó Decir a mucha gente Muchos artistas Que han bajado de peso Etcétera Estoy ahora mismo Descubriéndome Un poquito En donde está Colocada la voz Porque claro Antes tenía un diafragma De 126 kilos Ahora tengo uno de 75 Y donde apoyaba antes la voz Ya no me sirve Bueno Estoy en ese proceso De conocimiento También interno La escucha no es la misma Estoy raro Estoy ahora mismo En un proceso raro Bueno descubriéndote Claro Bueno querido amigo Estamos muy contentos por ti Celebramos contigo Todo estás guapísimo Y sobre todo Queremos escucharte Cantar esta noche Con los gofiones Y es que nos van a cantar Una de las canciones Más celebradas Del repertorio De la música folk De Canarias Del grupo Taburiente Nos van a cantar Ese himno Al monumento natural Más espectacular Que tiene la isla de La Palma La caldera de Taburiente Que además A propósito De la última erupción El último episodio volcánico En la isla de La Palma Se cogió como himno Los gofiones Con Besay y Pérez Nos cantan A la caldera Amigos cuando quieras Aplausos Aplausos Te levantas del abismo Y te abres en el cielo Y tus muros Se desbordan En colores Por tu cuerpo Corazón Donde se une El universo Con la tierra Y el invierno Te despierta Con el arco De colores Catedral del sol Canto del amor A la naturaleza Canto natural Canto natural Que veje de la tierra Que paz existe en ti Que por ríos Que plata Se ve bajar la luna A beber de tu fuente A beber de tu fuente Donde vuelo alto la graja Para verte entre la bruma Y el invierno Y el invierno Al que emerge de la tierra La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovechamos para mandar un beso muy fuerte a nuestro querido Luis Morera. Desde su casa, desde el patio María Mérida, es casi imposible sostener la emoción cuando uno escucha a La Caldera, además, con los bofiones, con Besay. Enhorabuena, chicos. ¡Ay, ay, ay! Permítame también darle la bienvenida, después de una larga maternidad, a una de nuestras bailarinas de cabecera, que es Casandra, que por fin vuelve al programa. ¿Todo bien, Casandra? Arrullando mucho. ¡Ay, qué alegría tenerla de nuevo por aquí! Que es una de nuestras bailarinas de cabecera del programa. Es momento de husmear, de olfatear por toda Gran Canaria hasta llegar a Aldea Blanca para conocer al talento que vamos a descubrir esta noche. Diego, cuando quieras. Hoy vamos a conocer a David Matos, un joven talentoso de 18 años que es natural de Aldea Blanca. Aldea Blanca pertenece al municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Un municipio famoso por su diversidad de núcleos, el casco de Tunte, y por supuesto, por sus maravillosas dunas y espectaculares playas. Lo primero que vamos a hacer es encontrarnos con su tía Mónica, que nos va a hablar un poquito de David y que ya nos tiene que estar esperando. Bueno, estamos aquí ya con Mónica. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. ¿De dónde le viene a David esto de la música? De su padre, desde pequeñito, oyendo a su padre, su hermano, pero esto le viene desde pequeñito. Ver cantar a David con su padre y su hermano, eso fue lo más bonito, lo más emocionante que yo he vivido. Yo y yo creo que todo el teatro. ¿Y yo para encontrar a David ahora, para hablar con él, cómo lo hago? Pues yo creo que para eso debería buscar el camino de la fortuna. El camino de la fortuna es que me deje guiar por el destino, que me entregue a los hados del universo fluyendo con el cosmos para que mi suerte me coloque donde tengo que estar. ¡Chacho! ¡La galleta de la fortuna! ¡Ah, la galleta de la fortuna! ¡Ah, vale, vale! ¡Gracias! Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara la fortuna. Lo encontrarás en la plaza de la iglesia de Aldea Blanca. ¿Eso está aquí al lado? Vamos, vamos para allá. ¡Está buena! Hola, David. Buenas, sí. Mira, como me dijo la galleta que te iba a encontrar, esto es la plaza de la iglesia de Aldea Blanca, ¿no? Sí, la plaza del pueblo, sí. Bueno, pues ya que estamos con David, vamos a hacer una entrevista, ¿no? Para que la gente lo conozca un poco. Espera un momento. ¿Qué me estás diciendo? ¿Esta que es? ¿La marca de que ahora no es la entrevista es esa? Es graciosito, ¿no? La entrevista nuevamente la hacemos en otro sitio, hay que cortarte, no te importa, ¿no? No, 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 por mí. Corta y vamos a hacer la entrevista en otro sitio, ya me enteré ya. Bueno, pues ahí lo tenemos, ya le hemos visto los hocicos a David Mato, que es el talento que esta noche vamos a descubrir aquí en el programa. Dentro de unos minutos lo vamos a conocer un poquito mejor, porque ahora lo que toca es conocer a Elena Santana. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues, un poco nerviosa por tanta cámara, tanta gente guapa, tú, los gofiones. Qué va, muchacha, qué va, qué nerviosa. Oye, pero mira, tengo una duda así como de entrada, ¿por qué la cangreja? Bueno, me crié en el mar, cerca del mar, pero también soy cáncer por el horóscopo, entonces las chiquillas, claro, las chiquillas eran, tía, la cangreja, yo soy la cabrita, yo tal, yo no sé qué. Entonces, pues venga, me lo dejé. Pero mira cómo un hombre artístico pega, ¿eh? Y se queda, tío. Se queda. En la peña, te lo digo. En los guiris no tanto, porque ya se quedan cangrejas. La cangreja mola. Pero mira, Elena, y realmente el rollo de la cangreja, ¿cómo me lo definirías tú? ¿Cuál es? Una super familia. A todo el que quiera entrar a la cangreja está más que invitado, porque solo hay que vernos las caras de felicidad, estar juntos. Me gustaría que la gente escuchara cosas que les llenaran, que les hiciese pensar un poquito en por qué están ahí, por qué están yendo. Y sobre todo, en no mezclar la cultura con ocio. Porque sí, me gusta la cultura canaria y por qué no, nosotros también somos cultura canaria. Elena, ¿y ahora qué es lo que nos van a hacer? ¿Cuál va ahora? El viento, ¿no? El viento. ¿Y qué me puedes contar del viento? Mira, justamente el viento la hice en Bajamar. Mucho viento. Mucho viento. Mucho viento. Y justamente no había viento. Cuando la hice, y dije, chacho, no hay olas para yo coger. O sea, no hay olas para surfear con un poquito de viento. Claro, porque... Me faltó ese poquito de viento, entonces le hice la canción al viento. Bueno, espérale, para que la gente se ubique. Tú eres de Arucas. Sí, de la costa. ¿Y qué te llevó a la isla de Tenerife? La uni, de ciencia, biología y tal, eso. Y que, claro, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Tenerife? Uf, Luiching, seis, siete años ya llevamos juntos, ¿no? Pues siete añitos llevaré aquí ya. Oye, eso es un tiempo importante. Sí, es que las personas bonitas están en todas las islas. O sea, yo... ¡Oh, mira a ella! Quizás no salgo de las islas, pero aquí me quedo. Bueno, pues vamos a escuchar el viento en las voces, en los instrumentos, en esta buena gente que tiene un rollazo, que te cambias, que se llaman La Cangreja. Vamos, chicos, cuando quieran. ¡Aplausos! 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 Sé que estás allí, en aquel sitio, justo donde te dejé. Hace un siglo seguro que tú y yo ya nos hemos visto. Siento una conexión como en la teoría del hilo. Sé que te gusta el helado muy frío. Que lees muchos libros y no sabes hablar chino. Te conozco desde siempre y que eso no te asuste. Es solo una prueba de que el destino influye. Como cuando te coges una ola buena. Esta va para ti, para que tú la vieras. Como cuando llueve y te molan hasta las bragas. Una cueva te cobija o incluso que te salva. Como una boca seca en medio del desierto. Encuentras un oasis exento de camellos. Al final la gente te cala hasta los huesos. Es como una droga que se lleva bien adentro. El viento me lleva a tus brazos. Siento un gran respaldo. Me quedo a salvo. El viento. El viento me lleva a tus brazos. Siento un gran respaldo. Me quedo a salvo. El viento. Una clase más literal que no entienden los normales. Solo hablan prodigio que no ven como animales. Eso no le importa, ni que esas personas te ven como una escoria que duplica sus ingresos. Por eso yo me muevo con el viento. Que es bien sigloso y me lleva a donde quiero. Como las piedras, bodas inerte. Todas en bosques, playas, cabezas de gente. Una montaña que está parada. Y cuando tú llegas se ríe carcajada. Tirada en la playa como una botella usada. Miras con los ojos, no estoy ni cristalizada. La tortura es no poder verte. Sentir que no te importa o que estés indiferente. El viento me lleva a tus brazos. Siento un gran respaldo. Me quedo a salvo. El viento. El viento. Me lleva a tus brazos. Siento un gran respaldo. Me quedo a salvo. El viento. El viento. El viento. El viento. El viento me lleva a tus brazos Siento un gran respaldo Me quedo a salvo El viento Oye, independientemente de que la cangreja suena muy bien, la voz de Elena es muy, muy, muy bonita. Tiene una voz preciosa. Ya está preparado, mi querido hijurón, amigo. A ver, ¿está preparado o no está preparado? A ver, sí. Ponte bien, muchacho, que ya vas a entrar. Está preparado Germán López porque llega una nueva entrega de Día de Pínchame la Cabecera. Otra roca como las que están las de arriba. Alventaiga, hombre. Buenas noches, Surriago. Buenas noches, Elvi. ¿Qué tal está todo por el patio? ¿Cómo están? Pues mira, la verdad es que muy bien. Estamos disfrutando de una noche de lujo con los gofiones, la cangreja, como todos los sábados, mijo, como todos los sábados. La verdad, Germán, es que estamos viviendo una de las mejores temporadas de Noche de Taifas. Y ojo, porque se vienen unos programones en las próximas semanas que aguita colega, llenos de música, fiesta, diversión y muchos artistas, Germán. Artistas muy buenos. Como yo. ¿Como tú qué? Artistas muy buenos, como yo. Ah, sí, sí, sí. Artistas buenos como tú, sí. Ay, Elvi. Céntrate, muchacho. Céntrate, que estás en las nubes. Cogetín. Por decir las nubes, por decir las nubes, ¿qué ganas tengo, Germán, de coger un avión y pegarme un viajito e ir por ahí a conocer nuevos lugares, caminar, patear? Ese es uno de mis objetivos de este año 2023. Cholear por el mundo. Uf, Elvi. Pues yo ahora mismo en mis viajes lo único que busco es tranquilidad y relax. ¿Qué buena edad que tiene? Una playita, echadito en la toalla, escuchando el ruido de las olas, como todo un señor, que es lo que soy. Por cierto, ya que hablamos del mar, ¿sabes de qué vamos a hablar hoy en la sección? Uf, bueno, tengo ni pajolera idea, pero si tiene que ver con el mar, ¿qué es el Día de los Océanos? No, 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 mucho más nuestro, mucho más local. No sé, hombre, yo qué sé, dime ya, a ver. Ya voy, ya voy, tranquilo. Hoy, Elvi, vamos a celebrar una efeméride que se celebró el pasado jueves 26 de enero, fecha en la que se celebra cada año el Día Mundial del Pescador. Ah, pues mira, razón, tienes un día muy nuestro. Pero Canarias es tierra de pescadores, ya sea por profesión o por ocio. Muchos isleños se dedican a la pesca, aunque entiendo, Germán, que esta celebración está más dirigida a los profesionales, a quienes han hecho de la pesca su medio de vida, ¿no? Así es, Elvi. La celebración del Día del Pescador está dirigida a reconocer el duro trabajo de los profesionales del sector pesquero, de quienes subsisten gracias a la pesca. Llenar las lonjas y los mercados diariamente es un trabajo muy duro y muy costoso que creo que no valoramos lo suficiente. Pues sí, pues sí, pues sí. Qué bonitos, Germán, es ir a la pescadería y ver los escaparates llenos y preciosos. Pero claro, para poder verlos así, hay que saber que hay un esfuerzo detrás de todo un sector que lucha cada día por dignificar su profesión y sus condiciones de trabajo. Ponemos especial cariño a la pesca artesanal profesional canaria, Elvi. Aquellos que sostienen empresas familiares, pesqueros pequeñitos, que se encomiendan a los cielos cada vez que salen a desfadenar por las aguas de las islas. Y esto me recuerda precisamente a una canción preciosa dedicada al Cristo de los pescadores, al Cristo de las redes, que viven en el remanso Valerio, a orillas del río Paraná en Argentina. ¡Guau! Esa sin dudas, Germán, es una de las canciones más bonitas que existen. Compuesto por Jorge Fandermole, esta noche junto a los gofiones vamos a celebrar el Día de los Pescadores cantando al Cristo de las redes, la oración del remanso. ¡Ay, pues qué delicia! Cuando quieran, chicos. ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sí, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en ese cuchillo de pescador. Cristo de las redes no nos abandone. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre densa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto a este campo lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del lago abierta y en el reposo vertiginoso del espinero. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella. Mientras voy vareando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes no nos abandone. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre densa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, levante pronto este canto de voz, que está aclarando y vamos pescando para vivir. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo estás? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Como siempre es un placer recibirlos en el programa, teníamos muchísimas ganas, mira que le teníamos ganas a los gofiones, pero claro, venimos de un tiempo complejo, venimos de tiempos de pandemia, evidentemente los gofiones son muchísimos y en tiempos de pandemia, por pura estadística, alguno tenía que caer. Alguno tenía que caer, pero mira, muy honrados por la invitación de Noche de Taifa, felices por cantar y tocar en este patio, honrando la memoria de doña María Mérida, compartir el talento de la cangreja y con todas las secciones del programa. Muchas gracias, Álvaro. Que además María siempre que venía, de una de las cosas que presumía es de ser gofiona, de ser la primera mujer gofiona, que además lo decía con muchísimo orgullo y evidentemente entiendo también para el grupo estar aquí en el patio que lleva su nombre y además donde tanta buena vibra nos dejó, sea muy especial esta noche que lo está haciendo para todos. Feluco, sale Víctor Batista de la dirección del grupo, llega Feluco Tejera, ¿cuál es el horizonte de Feluco con los gofiones? Primero honrar la historia, los 55 años de historia de los gofiones, luego acometer proyectos que nos ilusionen a todos e ilusionen también al público seguidor de los gofiones durante todos estos años y luego mucha responsabilidad también porque es un proyecto de envergadura. Claro, para ti Feluco no fue nada nuevo tampoco, llevas militando en los gofiones desde hace muchísimos años, no fue una novedad incorporarte como director del grupo, ya conocías la casa, conoces perfectamente bien a cada componente y lo que estás diciendo pues lo comparto totalmente contigo, es una responsabilidad tremenda, liderar el que es uno de los baluartes de la música de Canarias y está claro que lo estás llevando por muy buen camino, el México en el corazón ha sido un exitazo tanto así que tienen una nueva cita justo dentro de una semana, el sábado 11 de febrero están de nuevo en el auditorio Alfredo Krauss tras haber arrasado en la presentación del disco en octubre. Efectivamente, hemos llenado el auditorio a finales de octubre, hemos vuelto a hacerlo el 11 de febrero, ya no quedan entradas tanto que parece ser que vamos a abrir una nueva función. ¿En serio? Y por supuesto invitamos al público de toda Canarias a que se acerque que las islas no están separadas por el mar, están unidas por el mar. ¡Qué bonito! Y además los gofiones contribuyen a ello. Celebramos, Feluco, el éxito que está teniendo este nuevo disco y hacía referencia al principio del programa que claro, no es lo que uno a priori puede esperar, que es hacer una revisión de los clásicos de la música mexicana. Se han animado con canciones que lo están petando de hace muy poco tiempo, como por ejemplo canciones de Cristian Nodal, que es un chaval de 24 años, que es una mega estrella de la música mexicana, millones de reproducciones de su música, llenos en todos los conciertos, contratos multimillonarios con compañías de disco, 24 años, Feluco evidentemente, algo nosotros estamos haciendo mal, porque chiquito exitazo tiene a Cristian Nodal y ustedes han decidido incorporar una de sus canciones en el disco y en el repertorio. Claro, como tú bien dices, México es el lugar de figuras emblemáticas, desde José Alfredo Jiménez, Miguel Áseda Mejía, Jorge Negrete, Pedro Infante, pero también quisimos tener en el disco gente más menuda, porque es obsesión de los gofiones también acercarse a las nuevas generaciones, que es importante también que beban de estas fuentes y conozcan la música de los gofiones, y de la cangreja también. Feluco, tenemos muchas ganas de escuchar de los besos que te di, que es la canción de Cristian Nodal que los gofiones han incorporado al disco y al repertorio, y antes de que te vaya, Feluco, como siempre, mostrarte el máximo respeto del equipo del programa y también el personal por el buen trabajo que has hecho siempre con la música de Canarias, en todos los lugares donde has estado, con tus grupos, en la etapa que estuviste en Tenderete, el respeto que le diste a todos los grupos, que eso es súper importante, darle respeto a la gente que viene a la casa de uno a compartir la música, y ahora en esta etapa al frente de los gofiones. Maestro, muchísimas gracias por todo lo que haces. Gracias a ustedes. Con los gofiones escuchamos este exitazo de Cristian Nodal que se llama de los besos que te di. Vamos, chicas. Música Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos. Música Yo también te pienso, cada vez un poco más, y tu boca, imagino que comienzo a besar, de los besos que te di, amor. A cual de todos señas más de menos, aquellos tiernos o los que llevan veneno. Los inocentes son los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, a poco no hay alguno que recuerde. Si solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te muertes. ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay! De los besos que te di, amor, a cual de todos señas más de menos, aquellos tiernos o los que llevan veneno. Los inocentes son los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, a poco no hay alguno que recuerde. Si solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te muertes. ¡Ay, Dios! Le estaba diciendo al público, sonrían, sonrían que viene la cámara. ¡Ay, Dios mío! Hasta Aldea Blanca, en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, se ha ido nuestro cazatalentos para descubrir a David Mato. Ha llegado el momento de conocerlo un poquito mejor. Bueno, estamos aquí con David, este maravilloso paisaje, y vamos a que nos cuentes un poquito para yo conocerte un poco más y que la gente está en el plató y en sus casas. ¿De dónde te viene a ti esto de cantar? ¿Desde chico eso o cómo es? Mira, desde chico tanto no, porque a mí esto no me hacía mucha gracia cuando era chico. No me gustaba tanto, no. Lo mío eran los caballos y los perros, etcétera, los animales en sí. Pero un día vi la cualidad, ¿no? Me puse a tocar, mi padre me enseñó unas notitas y eso. ¿Y ahí dijiste tú? Desde ahí no lo soltado más. Dejé lo otro y cogí este. ¿Te han apoyado? O sea, ¿tú has sentido a lo mejor un poco de presión familiar porque todos se dedican a la música? No, presión, no. Mi padre siempre es una persona que te deja que tú lo que te guste, que lo hagas. Y si te gusta lo que a él le gusta, te ayuda a todo lo que pueda. A ti te gustó y lo cogiste con ganas. O sea, ¿te gusta el folclore, por ejemplo, o te gusta mucho? Lo que me gusta es el folclore. ¿Y el que más te gusta cuál es? Para mí mi referente es Iguarroya y de ahí la música de Lanzarote. Es un folclore que se basa en lo que a mí me gusta, en la fuerza de la voz, en los tonos altos. Es un folclore que te puedes lucir, si tienes una buena voz, te puedes lucir cantando su folclore, como la jiza, la folía. Te luce cantando. Bueno, y no sé si tú sabes que esta noche, que lo hemos dicho ya, tenemos en el programa a Los Gofiones. O sea, que te gustarán. Sí, claro, claro. Los Gofiones siempre ha sido un referente y también ahí estuvo mi padre. Sí. Y entonces, sí, estuvo mi padre y entonces más todavía lo seguí, iba a todas sus actuaciones. Los discos, el último disco que yo escuché de ellos me lo sabía de arriba abajo, todo. Y ahí hicimos, mi padre tenía ya un gran amigo ahí, que no sé si usted lo conoce, no es Peña, se llama. No es Peña. Sí. Y ahí también compartí yo mucha amistad con él, que ya falleció ya. Él era componente de Los Gofiones y tú lo conocías. Sí, yo lo conocía. Y teníamos mucha relación en las actuaciones diferentes, con grupos diferentes que nosotros tocábamos juntos y todo. Y traté mucho con él. Fue una persona, siempre se dejaba en segundo plano. Él no quería ser nunca las tres, ya siempre atrás, pero siempre daba la talla. Bien. Bueno, ¿y tú crees que vas a dar la talla hoy en el programa? ¿Estás nervioso? Lo intentaré, lo intentaré. Donde te fijes tú el objetivo, hasta ahí vas a llegar, porque yo soy un gran agorero, no, porque agorero suena como mal. Soy vidente, te auguro un gran futuro. Empezando por este primer paso que va a ser actuar en el plató de Noche de Taifa para toda esa gente que está ahí, para la gente de su casa también. Ha sido un placer compartir este ratito contigo, David. Encantado de conocerte. Muchas gracias. Se lo dejo ya para que vaya ahí a deleitarles a todos cantando. Vale, gracias. Y yo voy a aprovechar para darme un bañito, que estoy visitando toda la isla, está todo muy bonito, pero nunca me dan tiempo para bañarme, así que vaya a bañar. ¡Aplausos! De la música de aquí también se pega a las parejas. ¿Eso se pega? No tanto. No tanto, pero tampoco le digas que no, porque me levanto un muchacho. ¿Qué, qué, qué, qué? A mí no se me da tan bien. No se te da tan bien, pero ¿te gusta disfrutar de tu chico cuando canta? Sí, sí. Oye, y es casualidad que nuestro casa de talentos haya olfateado, olfateado, olfateado para llegar a un talento que tiene relación además, o que ha tenido relación familiar con los gofiones, Borges. Eso sí tiene cosas, ¿eh? Llevamos muchos años ahí metidos dentro, dentro de la familia. Yo no he estado dentro, pero para mí también son mi familia. Muchos amigos, muchísimos amigos, todos. Y mire, ahí estamos disfrutando, que él disfrute de esto, que era su gran ilusión, cantar con ellos y tocar con ellos. Y ahora lo está cumpliendo. Bueno, mira, me parece además súper importante que las nuevas generaciones de talentos sientan ese amor y ese respeto por la música de Canarias, que no lo miren como algo menor o algo simplemente relegado a las romerías, aprender a cantar una folía por una romería o aprender, sino que además sientan ese respeto que se inculca desde casa, porque es el fruto de eso, que sientan ese respeto y que cualquier otro chaval en su lugar hoy a lo mejor hubiera venido y hubiera querido cantar, pues no sé, algo, pues esto mismo, de Cristian Nodal, algo de alguna canción de algún cantante. Que esté pegando ahora mismo o esté de moda. Sin embargo, lo que vamos a escuchar es folclore. Folclore puro. De ese tipo de música no te escucha nada. Él no oye sino folclore puro y duro. Fuerteventura, Lanzarote. Y eso es lo que está él todo el santo día escuchando y cantando y buscando su estilo. Y ahí vamos a ver. ¿Qué estuvieron hablando esta mañana antes de venir al programa? Muy nervioso. ¿Había nervios? Un poquillo. ¿Pero manejables esos nervios o eran nervios, nervios? Sí, sí, sí. ¿Y qué le dirías tú? Estamos a punto de escucharlo cantar. ¿Qué le dirías tú? Que disfrute, que lo quiera un montón. Y... Miren, 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 miren cómo son las cosas. A Zenaida todavía no le ha picado el bicho del folclore. Pues claro, lo escucha, pero ella no se ha animado con nada. Pero está claro que le ha picado el bicho del amor, que es mucho más bonito. Bueno, pues nosotros también vamos a disfrutar con él. ¿Te apetece? Bueno, pues ya les digo que esto es un fenómeno extraño. Que un talento quiera venir al programa y que haya elegido, además siendo de Gran Canaria, una isa del uno, que es uno de los géneros más comprometidos del folclore de Lanzarote por el alto nivel de exigencia que le pide a sus cantadores, a los bailadores también, pero en este caso a sus cantadores. Es un fenómeno digno de admiración. Por eso con David Mato, junto a los gafiones, vamos a escuchar esta isa del uno. David, cuando quieras. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aunque tú tengas mi amor, es como flores. Como flores. Como flores. Como flores. Un almendro. Aunque tú tengas mi amor, es como flores. Como flores. Como flores. Como flores. Como flores. Un almendro. Un almendro. Un almendro. Ninguna tía de querer como yo. ¿Cómo yo te estoy queriendo? 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 La Habana por ser la Habana No tiene tantos cañones Como tiene mi morena En el pelo caracoles En el pelo caracoles En el pelo caracoles La Habana por ser la Habana No tiene tantos cañones ¡Eso es! ¡Bravo! ¿Qué pasa David? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo iban esos nervios esta mañana? Que tu novia no me estaba aclarando ¿Muchos no? Un poco sí Llevo de la mañana comiendo pastillas ¿Qué dices tío? Pero si parece que naciste con Laysan 1 bajo el brazo Además lo que se mama en casa Eso al final sale de manera espontánea y natural David son 18 años Eres súper joven Me apasiona mucho además Que tengas ese amor Ese respeto por el folklore Viene de casa evidentemente Es fantástico además Esta noche tengas la oportunidad De cantar con los bofiones Cuando tu padre Ha tenido mucho vínculo Emocional y musical Con el grupo ¿Y cuál es tu sensación? Después de cantar con ellos ¿Cómo? Es que este era mi sueño Yo... Se lo dije ahí padre Oye Bueno también es importante Cuando uno a veces está en el frenesí De la música Sea en un grupo o en otro Es también importante que... Que los chicos sepan la responsabilidad De lo que pasa O sea de la emoción que le causa a alguien Cantar con ustedes Y es fascinante Que tengas encendida esa llama Ojalá Que en algún tiempo Te podamos ver con una estameña Te podamos ver disfrutando con ellos Que estés en la fila de los bofiones Se ve que hay un tenor con una potencia ahí Tremenda Nos hace muy felices esta noche Saber que... Que hemos aportado Eh... Y hemos ayudado a que... A que sea feliz Nuestro casa talento no falla Eso olfatea por toda Canarias Y nos falla Y también me ha gustado mucho Que no hemos tenido oportunidad De hacerlo en toda la noche Que... Que tú con Diego en el vídeo Hayas hecho referencia También a un gofión de... Eh... Una... Algo que todavía no... No se puede superar Es muy complejo superar Eh... Lo que sucedió Además... Máxime cuando estamos hablando De un... De un buen tío De un buen muchacho Eh... No... No me gusta hacer minutos de televisión hablando de eso No me gusta... Pero... Es verdad que una muerte tan repentina y tan dura Eh... Golpea... De una manera que nos hace... Temblar... Hace que los cimientos de la vida se nos muevan y nos hagan pensar Y nos preguntemos por qué... Tan joven... La familia... Sigue con mucho dolor Y solamente cabe enviarles... El mayor abrazo y todo el cariño del mundo David... Dentro de unas semanas vamos a hacer... Un programa exclusivamente con los talentos que hemos descubierto hasta el momento Como te gusta tanto el folclore te invito a que vayas pensando qué es lo que vamos a hacer Porque esto va a ocurrir dentro de una semana Así que vete dándole vueltas... Ya sé que te gusta mucho el folclore de Lanzarote y Fuerteventura Sé que tienes a Ico como referente Así que piden saber qué es lo que podemos hacer Porque aquí se va a armar la de Dios Muchísimas gracias y te digo que esta noche nos has hecho muy felices Gracias David Gracias Lo que vamos a escuchar ahora de los ofiones no pertenece a México en el corazón Esta canción pertenece a la producción del año 2015 Por una cabeza Una canción que además nos recuerda esos tiempos de los años 50, de los años 60 Cuando las canciones nos llegaban a través de la radio y la televisión Esta canción viene de Cuba y nos recuerda a la gran Celina y Reutilio A la reina campesina Con esas canciones que hacía referencia a muchas de las deidades de la religión cubana, de la santería La canción se llama Flores para tu altar Y precisamente hace referencia a una ofrenda floral de muchísimas flores Que se le dan a las deidades de la santería ¿Y a quién la va a cantar? Evidentemente los ofiones pondrán la base Pero han invitado esta noche a una buena amiga nuestra Un afrodescendiente Realmente es mi afrodescendiente Preferida esta noche canta Flores para tu altar Los gofiones con Mariem Llegó la jardinera regando flores La acerea traigo mis flores Acabadita de Saylor Las hay de cortar Las hay de todos colores, mis flores para tu altar. La cera traigo mis flores, acabaditas de cortar. Las hay de todos colores, mis flores para tu altar. El girasol como lleva para tu chum y la rosa nacarada de Obata. Príncipe de pura sangre para el champón. La cera de potencia, Guillemaya y para Bábalú. Ayer la dio los blancos. La cera traigo mis flores, acabaditas de cortar. Las hay de todos colores, mis flores para tu altar. La cera traigo mis flores, acabaditas de cortar. Las hay de todos colores, mis flores para tu altar. El girasol como lleva para mi ochu y la rosa nacarada de Obata. La cera de potencia, Guillemaya y para Bábalú. La cera de potencia, Guillemaya y para Bábalú. Santa Bárbara bendita, Sedina le cantaba a Chango su papá. Traigo mis flores para tu altar. Agua, vaya vaya girasoles, para chula caridad. Dice, traigo mis flores para tu altar. Pero que mira lo que traigo, que mira lo que traigo, que traigo flores, óyeme flores y vi cantar. Traigo mis flores para tu altar. Porque las flores son reconocimiento, escucha bien, hay para toda deidad. Traigo mis flores para tu altar. Príncipe de pura sangre gira, sole paraíso y mil colores, o lo bueno pa' enfrentar. Agua para mis flores. Gracias. Muy, de poco. Una maravilla disfrutar de estas flores para tu altar con los gofiones y mi querida, adorada, mi bomboncito de chocolate, Mariem. Enorme, gracias mi amor. Gracias a ti, mi vida. Gracias. A ver, recuerden que antes les dije que el protagonista del Mira Quién Canta de esta noche es un chico, es maestro. Y Darío, si les doy la pista esta, es para presentarlo ya, porque esto está a punto de caramelo ya. Ya, cuando des esta pista nueva van a entender la anterior, que era un poquito rara. Rara, vaya rara, ¿por qué lo dices tú? Bueno, dices, es un maestro, bueno. Pero bueno, puede ser un maestro de escuela, puede ser un maestro de obra, puede ser un maestro carpintero, puede ser un maestro alfarero, puede ser un maestro dibujante, puede ser un maestro pintor, puede ser un maestro cocinero. Para, para, para ya, di qué maestro es. Claro, puede ser. Bueno, entonces, claro, es maestro. Y esta es la segunda pista. Si les digo que es un maestro y que con su humor ha recorrido el archipiélago, esto está claro, es maestro florido. ¡Eso es! Mira qué canta. Esta noche nos visita José Francisco Florido. Nació en Telde, en Lomo Magullo, y desde 2003 hace reír a toda Canarias con su entrañable personaje, Maestro Florido. Nutrido de las experiencias y vivencias de nuestra gente mayor, Florido es especialista en el humor costumbrista, relatando graciosas historias relacionadas con el campo. Ha sabido ganarse a pulso el cariño y el respeto del público canario. En esta casa destacan sus participaciones en programas como Esto es muy serio, La gala, Viva la fiesta o Ríete tú. Esta noche viene dispuesto a dejar boquiabierto a prácticamente todo el mundo, demostrando que no solamente es un maestro en las cosas del campo, sino que también es un maestro en nuestra música. Hoy protagoniza, mira quién canta, Maestro Florido. Subiendo la autopista. Esa es la casa cuna, la TF5, la casa cuna. Esa es la casa cuna, la traje de la tierra. Esa es la casa cuna, la cabeza cuna, la cabeza cuna. Muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 no. Yo soy John Alacangrea. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 virgen de la soledad! Vino un viento, vino el barco y se lo trajo la mar. De la isleta al refugio, al mualle grande, al mualle grande. Son los hombres valientes que Dios lo guarde, que Dios lo guarde. Que Dios lo guarde, niña, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde. De la isleta al refugio, al mualle grande, al mualle grande. André, André, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Si me la diera su madre! ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! André, 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 repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Cuando ya de madrugada subimos al feyde en el dedo del río, cantamos unas bolillas a las siete islas del polo mayor. Y íbamos de recalada bailando saltonas por el mocanal. Cuando salió Valentina con Sebastián Ramos, Rosita y Fabra. ¡Que te enteres! ¡Que te enteres! ¡Que te enteres! ¡Que te enteres! ¡Que ahí me guía, se armó! Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra, me tengo a que dos. ¡Que te enteres! 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 ¡Que ahí me guía, se armó! Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra, me tengo a que dos. Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra, me tengo a que dos. ¡Hombre! 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 Florio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ahora ya bien. Ya yo, pero si esto ha estado, esto ha estado como dicen por ahí, bienísimo, que me gusta a mí el bienísimo. Estaba añulgado, coño. Ya me eché fuera ya. Oye, a ver el público, tienen por ahí la raquetita, valoren objetivamente. Pero que raquetita, pero que raquetita. Claro, claro, esto aquí es jurado, esto ahora el público es el jurado, valoren cómo lo ha hecho. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Gracias, muchas gracias! Bueno. ¡Muchas gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! Pero oye, tienes un 99. Muchísimas gracias. 99% del sí del público. Muchísimas gracias. De las raquetitas verdes del público. Enhorabuena, Florio. ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! ¡Sí! Ya me puedo morir tranquilo porque por un instante de mi vida fui gofión. ¡Gracias, locofiones! ¡Gracias! Florio, pero este mundo, en el ámbito del folclore, no solamente en el humor, en el costumbrismo, sino en el ámbito musical, no te es del todo ajeno. Que todavía recordamos antiguas andanzas con los araguaneses por ahí haciendo... Esto no te es del todo ajeno. No, no, el animal conoce. Yo fui barrandero antes de morir. Sí, sí. Sí, sí. De cuando las noches no tenían tabiques. ¡Bah! Y se empataban con los días. Florio, ¿cómo se presenta en 2023? Sabemos que para los artistas la veda se abre a partir de mayo, aproximadamente, es cuando comienzan todas las fiestas, todas las galas en todo el archipiélago, hasta septiembre, octubre. ¿Cómo se presenta este año 2023? Bueno, sí es verdad que hay un periodo de incertidumbre en el que estás ahí un poco vendola venir, pero sí, sobre todo se presenta con mucha ilusión porque hago 20 años como artesano de la risa y he preparado un proyecto que, si Dios quiere, correrá todos los teatros de Canarias. Enhorabuena, 20 años no se cumplen todos los días. ¡Qué suerte y qué fortuna tenemos! No tú, sino los canarios de tenerte a ti, enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme hecho posible llegar hasta aquí, 20 años. Y además, Florio, haciendo Maestro Florido, todo el mundo lo conoce, sabe perfectamente que además el humor que hace es muy nuestro, hace humor con las cosas de los viejos de antes, con cómo se vivía en Canarias, cómo se hablaba en Canarias, cómo nos relacionábamos antes los canarios. De cuando los zapatos duraban nueve meses, tres meses nuevos, tres meses rotos y tres meses esperando por otros. De ahí, de ahí, de ahí se tiene. Eso es una realidad. De ese tiempo, de ese tiempo. Pero eso es una realidad. Florido, te deseamos otros 20 años más de éxito en Canarias. Muchísimas gracias, amigo, por querer venir con nosotros a jugar. Y ahora, una pregunta. ¿A quién le echarías tú el mochuelo? ¡Ah! Este de venir a mí, mira quién canta. ¿Qué personaje de Canarias, chico, chica, te gustaría ver aquí en tus zapatos? A ver, para echarme fuera del mundo del humor, que es donde tengo quizás más amigos, voy a echar, voy a llevarlo a la índole de la lucha canaria y voy a echar un desafío a José Manuel Piti. ¿A Piti? Que venga aquí. Además, él es chasnero y no me va a decir que no. Que venga aquí y eche la pieza. Pero loco, a Piti. Que siga, a mí. Pero y Piti canta. Y si no canta, yo tampoco canto, yo no estoy aquí. Bueno, pues... Además, qué guapo sería la voz de cómo cantaría ese hombre. Y que Piti tiene una cosa... Que venga, que venga, que venga. Oye, pues mira, no está... Estuviste fino, ¿eh? Estuviste fino porque se le... Pues bueno, aquí queda la invitación al maestro José Manuel Piti, uno de los grandes de la comunicación en Canarias, uno de los grandes referentes también de la lucha canaria en nuestra tierra en muchísimos años narrando, contando lo que pasa en los terreros aquí en el archipiélago. Un gran profesional. Que invitamos a que venga a echarse el mir aquí en Cantaflorido. Muchísimas gracias, amigo mío. Muchísimas gracias de corazón a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Elvin. Gracias. Gracias. Florido. Seguimos disfrutando con el talento de la cangreja, que es el momento ahora de escuchar. Y si te digo la verdad, chicos, cuando quieran. Y si te digo la verdad, yo ya no sé ni hablar. Lo único que yo hago es decir, sí, es morar. Te aparece mi gran problema, mi gran dificultad. Cuando te veo allí parada en la orilla del mar. Todo lo que aquella vez en la arena dibujé. No se lo llevó el agua, fuiste tú con tomarte. Mi mente fue cala, tú ya también. Yo no me arrepiento, yo me veo bien. Ahora puedo llenarme, llenarme de placer. Y es que tú estás con ti, terriblemente solo. Y yo, y yo, también acompañada. Yo no sé si simplemente lo parma, o es que esto es una muy buena ilusión. Y me quiero ir lejos, dejar todo lo viejo. No volver a recordarte a ti. Y esos días que te di. Qué aventura muy loca, qué rica, qué pura. La vida no es dura, te lo digo yo. Que tengo un máster en el paraíso. Todo lo que aquella vez en la arena dibujé. No se lo llevó el agua, fuiste tú con tomarte. Mi mente fue cala, tú ya también. Yo no me arrepiento, yo me veo bien. Ahora puedo llenarme, llenarme de placer. Y es que tú estás terriblemente solo. Y yo, y yo, también acompañada. Yo no sé si simplemente lo parma, o es que esto es una muy buena ilusión. Y es que es una muy buena ilusión. Y es que es una muy buena ilusión. Y es que es una muy buena ilusión. Te lo pedí por fa. Me dijiste que me quedé lástima. Lo volví a repetir. Lo volví a repetir y me gritó así que era mentira. Y es que era una buena ilusión. Y es que era una buena ilusión. Y es que tú estás terriblemente solo. Y yo, y yo, y yo, también acompañada. Y yo, no sé si simplemente lo que arma. Y es que eso es una muy buena ilusión. Pues que eso es una muy buena ilusión Pues que es una buena ilusión Hola, buenas noches Hola, buenas noches, Elvis ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, mi niña? Me llamo Ana Ana, ¿de dónde? De Santa Cruz de Tenerife ¿Cuántos años tienes, Ana? Estado civil también, quiero saber Eso no se dice, ¿eh, la edad? No, como que no se dice, como que no La edad hay que presumir de ella Que mientras más años cumple uno, mejor Eso hay que presumirlo Claro, claro ¿Quién dijo que la edad no se dice? ¿Quién fue el ignorante que dijo en algún momento que la edad no se decía? Que me lo voy a cargar ¿Cuántos años tienes? 59 ¿Ves? Una niña, muchacha Estás empezando a vivir Claro, empezando Ah, claro ¿Y Estado civil? Casadísima ¿Casadísima? ¿Contenta o casada arrepentida? No, contenta, contenta A ver, tú ves, ¿tú cuántos años hace que estás casada? Pues, 43 ¡Chacha! Toda una vida, mi niño ¡Chau! ¿Sabes que te casaste muy jovencita, entonces? O te rehusaste Muy, muy jovencita Claro, muy jovencita, muy jovencita ¿Y tú qué le dirías a las niñas de hoy en día de 16 años? ¿Que lleven el mismo camino que llevaste tú y que pronto, o que no, que vivan más? ¿Tú qué dirías? Que vivan más, que vivan más Que vivan más tiempo Mucha responsabilidad cuando se tienen niños enseguida Ah, claro O sea que nada Porque fuiste madre muy jovencita Muy jovencita, con 16 años Ya tengo una nieta Ah, que tienes nieta también De 17 Casi, casi 17 Claro, tú imagínate Una nieta de 17 Tiene que estar contentísima De tener una abuela rockera y marchosa Bueno, digamos que sí Y tú imagínate lo contenta que se puede poner encima tu nieta de 17 Si esta noche te llevas los 400 euros que tenemos de bote Pues sí, vamos a ver Sí, tengo suerte, Elvi Ana, ¿tú has estado en todas las islas? He estado, sí ¿La Gomera, por ejemplo? Sí, sí ¿Tú sabes que La Gomera es una isla muy mágica? Pues sí Pero tiene una mágica, tiene una energía Esto lo digo en serio Tiene una energía súper, súper, súper especial Sí Y claro, La Gomera es protagonista de muchas historias De muchos cuentos De muchas leyendas Que eso nos lo dice mucho Nuestro querido amigo Ernesto Rodríguez Abad Y en La Gomera suceden cosas mágicas Y hay cosas muy mágicas Como los chorros de pina, por ejemplo Que tiene su leyenda Para quien se los bebe Bueno, hay mucha magia en La Gomera Entonces Aquí hay que dejar volar la imaginación Y saber de lo que te estoy hablando Si aciertas 400 euros que te vas a llevar Madre mía Si no aciertas Quiere decir Que no te voy a poder dar ni un duro Y la próxima semana tendríamos 600 euros de bote Madre mía Pero tú a poder que puedas Llévatelo tú todo No le dejes nada para nadie Entonces, ahí va Venga Fíjate que La Gomera Ana Tiene una piedra encantada Que está ubicada en un lugar Y además Tendríamos que preguntarnos Qué pudo suceder Para que una piedra tan pesada Se pudiera quedar Enclavada en ese lugar Donde está Entonces, ¿en qué municipio de La Gomera podemos encontrar la conocida como Piedra Encantada? A En Alajero B Agulo Seba y Hermoso O D Hermigua Diez segundos para pensártelo El tiempo empieza ya 5, 4, 3, 2, 1 Y tu respuesta es Hermigua Hermigua A ver, Hermigua es la D Marcamos la D, ¿seguro? Venga Ana que la voy a marcar ya Ay Dios Hermigua Sí Venga, marcamos la D, Hermigua Pero no estoy muy segura Claro, es que estas son preguntas Es que Ana, esto es ya mucho dinero Tenemos que hacer preguntas concretas Porque, claro, tampoco podemos ir regalando el dinero así como así Hay que ir elevando cada vez más el nivel Pero hombre, esto es muy conocido Lo de La Piedra Encantada es muy conocido Tú has marcado Hermigua Que es la D Y la respuesta correcta es La C Es vaya hermoso La respuesta correcta Ahí es donde está La Piedra Encantada No, no aplaudan, ¿por qué aplauden? No aplaudan Si la chica no se llevó los 400 euros ¿Cómo le vamos a aplaudir? Lo siento No, lo siento yo Porque la verdad es que te lo quería dar Pero mira, no puede ser Esto quiere decir que el próximo sábado Vamos a tener 200 euros más de voto acumulado Son 600 euros Y a ti lo único que te puedo mandar ahora mismo es Un beso enorme Un beso fuerte Y todo el cariño del mundo Ahora sí Ahora sí Venga Un beso fuerte Ana Cuídate Ay Dios mío Escucharon la voz de Ana Ana se quedó tocada Ana se quedó Bueno, se quedó Igual que la protagonista de esta canción Que además forma parte Del repertorio más popular Y tradicional De la cultura mexicana También hay mucha leyenda Y mucha imaginación Detrás de esta canción Que no tiene un autor claro Pero que todo el mundo en México Y fuera de él conoce La versión más conocida Es la de Chabela Vargas Los gofiones Han incorporado esta canción A su nuevo disco México en el corazón Y que se llama La Llorona Vamos chicos Me quiero Ay de mí Llorona 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 De azul celeste Ay de mí Llorona 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 De azul celeste Aunque la vida me cueste Llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cueste Llorona No dejaré de quererte Me subí al pino Más alto Llorona A ver Si te divisaba Me subí al pino Más alto Llorona A ver Si te divisaba Como el pino Era tierno Llorona Al verme Llorar Lloraba Como el pino Era tierno Llorona Al verme Llorar Lloraba La pena Y la que no es pena Llorona Todo es pena Para mí La pena Y la que no es pena Llorona Todo es pena Para mí Ayer Ayer penaba Por verte Llorona Hoy Pero Porque te vi Ayer penaba Por verte Llorona Hoy Pero Porque te vi Hay de mí Llorona 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 De un campo Lirio Hay de mí Llorona 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 De un campo Lirio El que no sabe De amor Llorona Llorona No sabe Lo que es Martirio El que no sabe De amor Llorona No sabe Lo que es Martirio Sé que todo el mundo Quiere saber Qué es lo que va a haber Esta noche Estamos a punto De descubrir Lo que es lo que hay En cuanto a comida Se refiere Llega Marena Pimienta Con Échale pimienta Buenas noches Madalena Muy buenas noches ¿Cómo está mi prenda querida? ¿Cómo está? Buenas noches A todos A todos Y a todos También Más Para el mundo Hermano Y amor Que el señor Nos beneficie Con mucho amor Eso es Eso es Eso Qué buena energía Tras esta noche Mi niña Esto Irradia buena energía Por todos sitios Paz y amor Dice Esta noche Yo soñé Que me estrenaba Con un grande De la televisión ¿Ah sí? Vivo o muerto Si se puede saber Vivo, vivo, vivo Y sobre todo Coleando ¿Y quién es el afortunado Que tuvo esa suerte? Matías Prat ¿En serio? ¿Para ti te gusta Matías Prat? De siempre ¿Sí? De siempre ¿Es la primera vez Que sueñas con él O es un sueño recurrente? No, es la primera vez Es la primera Mira, yo había soñado Ya con Pepe Benavente Con José Vélez Ah, mira Con Bertinos Borne Inclusive una vez Hice un trío Con el dúo dinámico Pero lo que es Con Matías Prat Es la primera vez Y qué bien estuvo Sí, ¿te gustó? Ay, qué bien estuvo Qué bien estuvo Para la edad que tiene Los hizo súper bien ¿En serio? ¿Te gustó? ¿Te dejó bien? Aquello fue una experiencia religiosa ¿En serio? Hombre, es verdad Que cuando terminemos Le dio un golpe de tos Y ju, ju, ju Yo digo Ay, Dios Que yo pensé Que el hombre se me moría Allí mismo ¿Tú te imaginas? Que el primero que me estrene Se me muere No, sí puede Pero mira No te estrellas Y tampoco se te muera Porque el que se asome a ella A lo mejor le puede dar algo De la impresión Ya la broma, muchacho Cállate, no sea tan bobo Pero no Enseguida se recuperó Estuvimos palicando un rato Y después se fue Me dejó encantada Pero mira Esto todo fue un sueño Porque lo estás contando Que parece que fue de verdad Que a la gente le declaró Que esto fue un sueño Sí Fue un sueño Pero bastante realista Pervi Es que yo lo viví Yo lo sentí Es que yo me desperté Sudando como una cochina Y con un calor que da miedo También es que tengo puestas Las sábanas de franela Y claro Eso incrementó La temperatura del sueño Vale, pero chiquita Intensidad de sueño Mira, y fue todo un caballero Él sabía que era El primer jardinero Que yo dejaba Entrar a mi huerta Y entonces él También era una cosa grande Y una cosa De mucha responsabilidad No, me imagino, me imagino Eso para él sería Todo un privilegio Y una ¿Sabes? Un regalazo Un lujazo Él me lo dijo Cuando te lo dijo Que él Para él fue Muy emocionante Como cuando el hombre Pisó la luna por primer vez Me imagino Me imagino Que eso tuvo que ser Una cosa potente Una cosa potente Sí, fue, sí, fue Qué pena, Madalena Que solo haya sido un sueño Y que solamente haya sido un sueño Porque claro ¿Qué vas a hacer? Yo, Pelvis Yo estoy por mandarle Una carta de agradecimiento Porque es que me dejó Bien servida Pero como tiene que ser Y la verdad Que con los otros Que yo he soñado No me ha dejado Como Matías Pras ¿Tú sabes dónde está Antena 3 Noticias? Dime la dirección Échate las boas Como le vas a mandar al hombre Que el hombre tiene su familia Y sus cosas No sabe ni tú Ni quién es tú No esté molestando al hombre No seas tan boba ¡Ay, Cristo! De los clavos de ser inocidad Que se repita esta noche, señor Que se repita Bueno, bueno, bueno Y a Pelvis Vamos a ver ¿Qué me puedes tú decir De los higos picos? ¿Cómo? De los higos picos Los tunos Los higos chumbos ¿Qué es lo que me puedes contar? Ah, bueno, pues Que, no sé Que pican, ¿no? Virgen de la estrella Con la lágrima en el oro Y este muchacho no es completo Muchacho, ¿pero qué quieres que te diga? ¿Qué te puedo decir yo De los higos picos? ¿Te puedo decir que Que es un fruto De las pencas De las tuneras De las chumberas Que se encuentran por ahí Que están repartidas Por toda Canarias Que son muy dulces Que tienen un sabor súper rico Que frías de la nevera Fríos están más buenos todavía ¡Cállate! ¡Cállate! El higo pico El tuno O el higo chumbo Son frutos de las pencas Las tuneras O las chumberas Una planta arbustiva Que pertenece a la familia De las cascatachae O catu Y conocida científicamente Como opuntia Ficus indica Y que los viene de América Concretamente De lo que es México Y dicen que Llegó primero a Canarias Antes que al resto de Europa Por los conquistadores Bueno, y eso sí lo sabía yo también Eso sí lo sabía yo Ah, sí, claro Ahora Cuando ya yo lo dije ¿Por qué lo dices antes? Bueno, yo que sabía Que tú querías toda esa información Que sabía yo Que me ibas a hacer un examen De los higos picos Bueno, pues esta especie Tiene muchas variedades Por eso hay gran variedad De higos tunos Y pasan por las tonalidades De lo que es el rojo El amarillo alaranjado El blanco Y bueno En Canarias Los podemos encontrar Pencas tuneras Y chumberas y chumberas De forma silvestre Y estos crecen Con un gran tamaño Ahí detrás de mi casa En San Antonio Hay un montón Hay un montón de El arroz con la laja Está lleno, muchachos Sí, sí, sí Está lleno, lleno, lleno Bueno, también podrías Hablarme de la cochinilla De mi prima Sarita Muchacha Tú eres boba De la cochinilla de las pencas Ay, perdón Ay, perdón Ay, Dios ¿Qué dices? Pero es boba Oye, pensé que me escuchabas Es que Mira, permítame No estamos hablando de esto Se me fue La cochinilla de mi clase Es mi prima Sarita ¿Qué? Pues es que ¿Sabes qué pasa? Que yo A la cochinilla A cochinilla La conozco como Dattilopius cocu Ah, perdone, perdone Señora científica El nombre científico Disculpe, disculpe Se me olvidaba Que usted conoce las plantas Y los arbustos Por sus nombres científicos Supongo que sabrá usted también Que la cochinilla en Canarias Fue la protagonista De todo un movimiento económico En el siglo XIX Que produjo una gran industria De comercialización De la cochinilla en Canarias Para colorantes, tintes Usted solo sabe, ¿no? Por supuesto que sí Usted es tan sabida Y sabe de todo Todavía se usa, mi amor Mira en ese barranco La laja Cuántas Ay, que no se gastan un duro En el tinte Porque se pintan el pelo Con cochinilla Y los labios Yo misma Yo me he pintado Muchas veces Los labios con cochinilla Pero es que pica, coño Y tú sabes que yo tengo Unos labios sensibles Carnocitos Súper Yo que sepa besar Y eso, nada más Bueno, bueno, bueno Si tú tienes unos labios Vamos, súper, súper Sensible De todos modos te diré Que la cochinilla Se sigue comercializando En Canarias Que parece que eso ya está En el pasado La cochinilla se sigue Comercializando De hecho Tenemos el reconocimiento De la Unión Europea Por ser la única región En Europa Que sigue comercializando Cochinilla Y de hecho Es más A Porto Más Existe la denominación De origen De la cochinilla canaria Tú eso lo sabes también, ¿no? Hombre, hombre Lo que pasa es que Recordándomelo tú Pues mejor Claro, claro, claro Yo lo que quiero saber es ¿Por qué hoy Estamos hablando tanto De los higos picos Y de las pencas Y de los tunos Y de todo Porque, mira A mí me apetecía De reivindicar Este fruto Que los recuerda A nuestra infancia Su sabor Los lleva A esos veranos De antes Cuando la gente Salía de las casas A coger higos picos Por ahí Bueno, salí y sale Pues todavía Mi abuela sale por ahí A buscar sus higos picos En verano Y si ella no puede Manda a buscarlo No te creas tú Que a ella le encantan La verdad Y yo había tardado En nombrarme a tu abuela ¿Por qué coño Me estás nombrando A esa mujer ahora aquí? A mi abuela ni esto, ¿eh? Con mi abuela ni esto ¿Pero qué tú quieres A esa mujer más que a mí? Por supuesto que sí Nosotros también salimos En toda vía Con nuestras manillas Y nuestras tijeras A buscar higos picos por ahí Porque claro En el barranco La Laja Eso de comprar higos picos Es que es una bobería Porque lo tenemos Por todos lados Están tirados Y allí las pencas Están al lado de la carretera Y ojo Capítulo aparte Es los innumerables beneficios Que los aportan Los higos tunos Sí, pues son buenos Para la salud, ¿verdad? Sí señor Los higos chumbos Son buenísimos Eso tienen agua Tienen fibra Tienen minerales Tienen vitaminas Y antiguamente Su consumo Se usaba como remedio Natural contra la fiebre En serio Yo no lo sabía Sí señor Por su naturaleza fría Los higos te ayudan A mantener La temperatura corporal Fíjate Coño Y yo no me di de cuenta Porque anoche Cuando yo me desperté Hirviendo Con el sueño de Matías Yo tenía que haberme Largado tres o cuatro higos Pero mira También los higos Son astringentes, ¿no? ¿Cómo dices tú? Que son buenos Para cortar la diarrea Ah, sí Sí, sí, sí Buenísimo Cuando tengas diarrea Comes higos que te la cortan Pero ojo Porque también tienen Esta contraindicación ¿Cuál? El consumo excesivo De higos picos Te puede tupir completamente Mira, en el barranco La Laja Hay un dicho muy popular ¿Cuál es? Quien se da una jartada de higos Se le estupen todos los mondongos Te lo digo, pelvis Por esperanza ¿A ti te ha pasado o qué? A mí no Pero lo que es mi padre Si a él le encanta Y claro, mi niño Nosotros tenemos que estar ahora Atentos a cuando él se los come Porque qué va El año pasado Fuimos de cinco a seis veces Por urgencia Porque estaba Obstruido De los intentinos Severamente ¿En serio? La última vez Estuvo nueve días Y nueve noches Sin dar del cuento Muchacha, nueve días ¿Qué tal, muchacha? Muchacho, muchacho No me quiero ni acordar Muchacha, nueve días Lo primero que hicieron Cuando nosotros entramos por urgencia Es le enchufaron cuatro enemas Por la puerta del garaje Dios, cuatro enemas Madre santa de mi vida No funcionaba No funcionaban cuatro enemas Pero muchacho ¿Pues tú te crees que aquello Era chiquita bola? Aquello era una piedra de cemento Que le estaba atronando Lo que es el orificio Muchacha, muchacha Lo que hicieron Esperaron diez minutos Y le largaron cuatro enemas más ¿Cuatro enemas más? ¿Y tampoco funcionó? Sí, no, sí Ay, sí Yo estaba con el pelvis Agarrándole la manita Y animándole Para que se hiciera fuerza Cuando le pillaron El octavo enemas Mira, aquello fue como un volcán ¡Pum! Cállate, cállate ¡A presión! ¡Jos, cállate, cállate, cállate! Eso no... Eso no... Aquello, aquello Aquello Estaba impresionante de ver Pero tú sabes lo que son Nueve días sin ir al baño Y comiendo, comiendo Y comiendo Nueve días, nueve días Y aquello explotó como Cuando reviento una tubería De agua a presión ¡Pum! Las enfermeras quedaron, pelvis Claro, las cogieron medio, bobitos Yo miré pa' ellas Y parecían dos pirulis de chocolate ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Cambia, cambia, cambia No, y menos mal Menos mal, mi niño Porque dice que si no funcionaba Todo aquello se lo tenían Que sacar por la boca Y pues a ver ¿Quién le iba a dar un besito a papá? Bueno, lo que está claro Es que el consumo excesivo No puede ser Porque te tupe Y lo que está claro también Es que esta noche La receta va de higos picos Porque si no más Que estamos hablando Tanto de los higos picos Cinco higos picos 50 gramos de azúcar moreno 200 mililitros de nata líquida Pa' montar Y un chorrito de vino dulce O mistela ¿Y ya está? ¿No lleva nada? Y ya está Ah, fíjate Lo primero que hacemos Es barrer los higos Pa' quitarle los picos Eso sí me acuerdo Yo llenarme las manos de picos Oye, Magdalena Los higos no se barren Así como barren los higos Con el cepillo de tu casa Es una cochinada, chica ¿Qué más va, muchacho? ¿Pu'y tú te vas a comer la cáscara o qué? ¿Tú eres bobo? Oye, no, mira Te he dicho un montón de veces Que no me gusta que juegues con la comida, Magdalena Te lo he dicho un montón de veces Bueno, ahora los agarramos Y los metemos en el fregadero Pa' lavarlos Ahí, pa' que los lavas Si no te vas a comer la cáscara Si se puede saber Es verdad que tú eres un enterado Que da miedo, ¿eh? No, pero eso es como lo que tú me dices a mí Bueno, peleemos nuestros higos Tú no Y los echemos en la batidora Pa' licuarlos bien Y yo pensando Y se baten bien Sí, pero yo pensando Claro, yo estaba pensando Que mi abuela los iba a buscar En verano Los higos picos son de verano Como tienes tú higos picos Efectivamente Porque yo los congelo Y los vamos sacando Cada vez que los vamos a necesitar Higos picos congelados Sí, señor Eso está buenísimo Y eso sabe igual Bueno, pelvis Ya pega Una vez que los tenemos todos licuaditos Los pasamos a un bol Y ahí le añadimos Lo que son los 50 gramos De azúcar moreno Y mezclemos todo eso bien Bien mezclado Tú le dejas las pepitas De los higos, ¿no? Yo le dejo las pepitas Porque a mí me gusta así Porque queda como más crujientito Crocante Hay gente que se las quita O las licúa O las cuelda O lo que sea Pero a mí me gusta así Ahora agarremos Y le echemos un chorrito De lo que es mistela O vino dulce Pero no mucho Para no quitar el sabor del higo ¿Y la nata para qué la pediste? Pausala, huevón Pues para qué va a ser Me refiero Que para qué momento Ahora Ahora agarremos lo que es un gol Y echemos los 200 mililitritos de nata Y pegamos ahí a montarla Montada, bien montada ¡Ay, qué batir! ¡Ay, qué batir! Pues entonces agarremos Cuando lo tengamos ya montado Y la vamos echando En el gol De los higos picos Poco a poco Y vamos revolviendo Con movimientos engolventes ¿A mí qué más le faltaría? Ahora Lo ponemos todo esto En un gol bueno Que tengamos para allí Lo dejemos reposar apenas Y lo echemos en el congelador Por un mínimo De 24 horas ¿Y ya estaría? Y ya estaría ¡Jualán! Ah, pero que viene así Tipo Tipo Cremoso Yo pensé que era más Al lado de las tarrinas Claro, de tarrinas Ya, ya, ya Tipo cremoso De mocito Pruébalo, a ver Uf, pero que mira Estoy saliendo de una gripe magdalena Que me cogió bien Esto te jala los mocos Para atrás, huevo Pruébalo Eso es bueno A ver Está de rech Mira cómo me quedó ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Estrellas, picholín Debería tener 4 o 5 Anda, a ver Eso te refresca la garganta Y todo eso Si la tienes enritada, hombre ¿Claro? Te pasaste con el vino Pero está bueno ¡Ay, Dios! ¡Cuántas meriendas! ¡Ay, cuántas meriendas De helado de tunos En mi casa, señor! Queridas amigas Amigos y amigues también Reivindiquemos nuestro producto Acaban de comprobar Lo fácil y sencillo De esta exquisita Y de extraordinaria receta Del lado de tunos Aprovechen para sorprender A los grandes Y a los pequeños De la casa Y además Beneficiándonos De todo Su beneficio Que tienen los higos Para nuestro cuerpo Sin olvidar Que la ingesta De tunos Sin controlar Puede trancarlos analmente Sí, es verdad Ay, pelvis Ay, ojalá Y pelvis Y se repita esta noche Bueno, bueno Pero no lo piense Deja ver si fluye Y te vuelve otra vez Ese sueño ¡Ay! Cristo de los clavos De ser inocidable Ojalá Ojalá Mira, yo me voy Que me voy a espumiar Y me voy a meter Dentro de la cama Ya A ver si Nos vemos la semana Que viene De telepimienta Te felicito Porque está bueno Adiós mis amores Hagan el helado Bueno Pues ya yo tengo el mío México en el corazón El nuevo disco De los gofiones Que ustedes lo pueden conseguir En todos los conciertos Que el grupo Voy a ofrecer Los que tengan la oportunidad De ir el próximo sábado El 11 de febrero Al auditorio Alfredo Krauss Allí lo podrán conseguir Y si no En cualquiera de los conciertos De los muchachos Podrán conseguir Su nuevo trabajo discográfico México en el corazón Esta noche Nos han hecho Algunas de las canciones Que forman parte Del repertorio De este nuevo disco Pero también es verdad Que tenemos gofiones aquí Y no marcarnos El que es uno De los himnos populares De nuestro archipiélago Sería para cogernos Y pegarnos fuego A todos los gofiones Nos hacen Somos costeros Vamos chicos Somos costeros El roncote no pica, compadre, porque es peje de altura y perea Pero déjelo estar que yo tenga, buena línea y carna de la buena Es moreno mi niño y tan alto, que no pasa su gusto esa puerta Yo soy chica y también morenita, entraída en cintura y dispuesta Somos goteros, mareando vela, largando al viento la ruma entera Que ya rompe el borrillero, tu ronera o tu ron A él le toca pescar en el agua y me toca pescar a mi tierra Esta noche lo hindo en la taifa y después lo entra en mayo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quiera San Cristóbal la tiene toita, pero el raro empezó por su fiesta Somos goteros, mareando vela, largando al viento la ruma entera Que ya rompe el borrillero, tu ronera o tu ron Hoy nos cantamos, abri la ofreca, hoy peoramos, viva la ofreca Que ya rompe el borrillero, tu ronera o tu ron Amigas, amigos, ha sido todo un placer saludar cariñosamente a uno de los mejores guitarristas argentinos que tenemos en Canarias, Horacio Díaz Muchachos, enhorabuena y mucho éxito la próxima semana Nos vemos el próximo sábado en una nueva noche de taifa, aquí en tu casa, en Televisión Canaria ¡Gracias! Soy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río y como el viento Me pongo a bailar, no puedo olvidar qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!